La Nostra, la voz de la mujer, que a todos quienes están canto, camina como los ciegos, todos mando el color de ronda, a ver que se que hay tanto, que a todos quienes están bien, camina como los ciegos, todos mando el color de ronda, y de que de que de que el consejo, y de que el arasajeo, camina como los ciegos, todos mando el color de ronda, la razón que es porque, de que el siempre nos goza, camina como los ciegos, todos mando el color de ronda, camina como los ciegos, todos mando el color de ronda, camina como los ciegos, todos mando el color de ronda, camina como los ciegos, todos mando el color de ronda, camina como los ciegos, todos mando el color de ronda, Música 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 Música